Hola familia ABC, mi nombre es Nicole Dayana Andrade Rincón y soy del grado tercero A y hoy les vengo a mostrar mi experimento que es un puente levadizo de fuerza hidráulica. Los materiales que necesitamos para este experimento son un octavo de cartón paja, una regla, palillos de dientes, una tijera, un lápiz, una pistola de silicona caliente, dos mangueras de peceras y cuatro jerincas de 5 centímetros. De un octavo de cartón paja tenemos que sacar dos piezas de 16 centímetros por 10 centímetros. Dos piezas de 10 centímetros por 8 centímetros. Cuatro, cuatro piezas de 9 centímetros por 6 centímetros. Cuatro, cuatro tiras de 16 centímetros por 1 centímetro. Y 8 centímetros por 1 centímetro. Y si eres muy pequeño, pídele ayuda a tus papitos. Con las piezas que hemos sacado del cartón paja, hemos armado el puente. Después le hemos pegado dos jeringas a cada lado. Y a los dos lados también le hemos conectado dos mangueras. Y lo hemos pegado a una pieza para que se sostenga. Luego, como teníamos dos jeringas, las vamos a llenar de agua. En un recipiente con agua. Luego les conectamos a las dos mangueras. Ya que hayamos conectado la jeringa en la manguera, el fluido que utilizamos en el experimento es el agua. Y la jeringa que hace el trabajo del compresor. Vamos a hacer la demostración. El puente levadizo o el lavador hidráulico. Se basa en el principio de que el trabajo necesario para mover un objeto es el producto de la fuerza por la distancia que recorre el objeto. El elevador hidráulico utiliza un líquido incompresible para transmitir la fuerza. Este fue mi experimento. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver mi experimento. Adiós.